Hola familia, Dios me los bendiga. Saludos desde Texas. Estoy aquí en la finca de la tierra de mi hijo. Esta tierra está plagada de muchos árboles de cedro y es como una plaga, no son muy buenos. Sirven para muchas cosas buenas, pero mayormente la gente quiere eliminarlos. Y esto que usted está viendo aquí es un típico cedro de la forma que crecen aquí en Texas donde hace mucho calor y hay a veces falta de agua. Usted ve, mi trabajo es eliminarle todas las ramas bajitas y dejarle solamente un tallo grueso. Usted ve todos los árboles por ahí como están. Es un bosque bastante grande, son solamente 25 acres, ¿recuerdas? Entonces lo que yo hago es esto, mire, mire, aquí, aquí. Usted ve este, este ya está limpio, le tumbé todas las ramas bajas. Este que está aquí también, y mire donde están las ramas, tengo que recogerlas, ponerlas en orden. Pero quedan así bien bonitos, uno o dos árboles solamente. Y estos árboles se usan para el mantel de un fireplace, que es una madera muy costosa. Sirve también para mesas y bancas y muchísimas cosas otras. Esa madera es muy buena, es una madera que no se apolilla, dura mucho tiempo. Entonces, pues nada, yo simplemente estoy aquí luchando con estos arbolitos, cortándole todas las ramas bajitas para que se limpie la tierra y quede todo claro y se pueda caminar. Usted puede ver todo el desastre ahí en el suelo. Todo eso tengo que recogerlo. Así que Dios me los bendiga mucho, se les extraña un montón. Nos vemos ya pronto ahí en Cleveland. Oren por mí. God bless you, se les quiere, se les llama.